Listo, revisando el código me di cuenta que al presionar, al tocar al jugador simplemente apuntaba en diferente dirección pero esto solo lo hacía una sola vez ya que mi código no está marcado a que lo haga por siempre entonces lo que vamos a hacer es ponerle que esta acción la haga por siempre lo mismo tiene que suceder cuando toca al jugador 1 entonces seleccionamos por siempre, ingresamos el comentario que nos indica que hemos programado cambio de dirección de la pelota al tocar un jugador y esto para tener comentarios que nos sirven en la programación pero que no sean luego dificultosos de leer entonces ya tenemos que cuando nuestra pelota toca uno de los jugadores va a cambiar de sentido ahora que pasa cuando la pelota toca la portería o el arco entonces para esto vamos a trabajar con unas nuevas variables que son datos entonces vamos a crear una nueva variable y el nombre de la variable va a ser gol1 para el jugador 1 y vamos a crear una nueva variable variable que va a ser gol2 para el jugador 2 estas variables el gol1 y el gol2 las vamos a colocar por cada lado de los juegos y vamos a fijar en 0 a cada una de estas variables una vez que tenemos estas variables lo que vamos a hacer es cada vez que la pelota toque la portería aumente un gol entonces vamos a programar algo muy parecido a lo que hicimos ya antes si voy a moverme hacia abajo colocar por aquí mi código y colocar acá el costado y aquí hemos programado y aquí vamos a decirle para no olvidarnos el control le voy a decir que repita esto hasta que mi variable sea igual la idea que tengo es que una vez que llegue a 10 el juego se pare esto lo vamos a programar después voy a eliminarlo por el momento le voy a dejar por siempre que es lo que necesito hacer que si exactamente igual que antes si toca la portería del jugador 1 entonces que vamos a hacer si toca la portería del jugador 1 lo que vamos a hacer es cambiar gol 2 por 1 regresar la pelota a la posición 0-0 ir a la posición 0-0 y a ver si llegó a la portería del jugador 1 ir a la posición 0-0 y desplazarse en 90 grados y esto lo vamos a hacer por siempre entonces cada vez que toque la portería del jugador 1 lo que va a hacer es aumentar un gol a 2 ir a 0-0 y apuntar en 90 grados este código lo vamos a duplicar para el caso del jugador 2 en el caso de que toque la portería del jugador 2 lo que vamos a hacer es cambiar el gol 1 por 1 regresar y en vez de salir a 90 grados que salga a menos 90 grados una cosa que había visto mientras estábamos realizando las pruebas anteriores es que la pelota se va moviendo muy rápido entonces le voy a cambiar que se mueva cada 4 pasos lo que deberíamos hacer es poder controlar y el juego iniciar y cada vez que se marque un gol se aumentará el gol entonces vamos a probarlo vemos que sale desplegado en un sentido ya se está moviendo más lento está respondiendo la pelota a nuestro juego y voy a dejar este momento que se produzca un gol se produce un gol comienza a ganar el jugador 1 ya vemos que se marca 1 al jugador 1 y este momento se produce ya un empate como ustedes ven el movimiento de la pelota va a depender de la velocidad a la que exista el juego entonces ahorita ya vemos que ya estamos por 3 4 1 entonces de esta manera ya podemos jugar y controlar la velocidad de nuestro juego en el último video vamos a hacer algunos cambios adicionales para mejorar nuestra programación vamos a hacer